En septiembre de este año se van a cumplir casi tres años de bajante del río Paraná, una situación inusual, inusitada, hay que remontarse a 1944 para ver el río Paraná en la situación que lo estamos viendo y eso ha traído diferentes complicaciones y afectaciones desde el punto de vista ambiental, económico, social, turístico, las distintas actividades que tiene la provincia desde las producciones primarias que se desarrollan en las islas, en el delta entrerriano, como desde la ganadería, la agricultura, el turismo, la pesca artesanal, la pesca comercial, el transporte fluvial de las vacasas que transporta la producción agropecuaria desde el puerto de Rosario, desde el puerto de Diamante, desde el puerto de Concepción de Uruguay. La verdad que no solamente ha traído dificultad, ha ralentizado la navegabilidad, ha encarecido muchísimo el transporte y hoy estamos hablando de pérdidas que superan los mil millones de dólares en exportaciones, ¿no es cierto? Así que la situación ha sido muy dramática, el Estado Nacional y el Provincial viene tomando cartas en el asunto a través de diferentes medidas que vienen a paliar la situación, esto va a buscar la normalidad cuando el río retome su cauce normal. Todas las políticas o iniciativas son para variar la situación y tratar de llevar una aliciente a los sectores más afectados, sin descuidar todo lo que hemos sufrido con los incendios en las islas entrosrianas, producto también de la bajante del río, que los cortafuegos naturales son los arroyos y los cursos de agua, al estar seco la mayor parte de las islas de la provincia de los ríos, el fuego avanza y hemos tenido las imágenes que todos conocemos. En la mayoría de los casos nosotros hemos tenido, tenemos mermas en la capacidad de las barcazas, son de alrededor de 30.000 kilos, hoy las barcazas no deben superar los 25.000 kilos, las 25.000 toneladas, con lo cual esa merma que tiene que producirse por el calado que tiene el río en la situación actual, hace que el transporte se encarezca, se encarezca la comercialización y eso mayor o menor de medida lo termina apagando o transfiriéndoselo al productor, con lo cual la afectación en el costo de la comercialización es más alto, pero como usted bien dice, el río Paraná nos ha posibilitado innumerables situaciones de producción, de pymes, de comercio, del turismo, la pesca pezanal, la pesca comercial, toda la situación de la ganadería en isla, los paquetes turísticos armados en función del río Paraná, esa situación claramente ha sido afectada, no solamente como esperábamos en una situación de bajante normal, que son 6, 7 meses después que el río se recupera, sino que llevamos ya más de dos años y medio en esta situación y hemos tenido también que afectar la exportación de peces que realizan los frigoríficos de la provincia de Entre Ríos.